Seguimos en música para la contingencia y para los que se quedan en casa a cuidarse Este bolero de César Portillo de la Luz Delirio Si pudiera expresarte como es de inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No sé vivir Es mi amor Delirio De estar contigo Yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres también Siempre que estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No sé vivir No sé vivir No sé vivir Es mi amor Delirio De estar contigo Yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres También Quédate en casa Subtitulado por Jnkoil Gracias.